Así que el artículo que quiero llevarlos también es de un periódico también llamado The Advertiser. Puedes ver aquí abajo The Advertiser y se titula La Comprinación de los Siete Montes. La Comprinación de los Siete Montes. Y fue escrito el 7 de enero del 2019 por Jamie Seedle. La Edad Media tiene un cierto atractivo por algunos. Fue una época en el que el bien y el mal eran blanco y negro. La iglesia dominaba al Estado y la palabra de los sacerdotes era como la ley. Así que lo primero que va a hacer este artículo es llevarte de vuelta a qué periodo de tiempo, al 1260. Cuando veamos al mundo, ¿qué queremos hacer? Queremos mostrarles la unión de la iglesia y Estado, cómo existió bajo el gobierno del papado y los reyes en el periodo de tiempo de los 1260. Y luego queremos mostrarles que el protestantismo está haciendo el trabajo que la madre hizo antes. Lo primero que este artículo va a hacer es llevar a todos los netineos al lado correcto de ese tema, al periodo de tiempo de los 1260. Cuando la iglesia católica romana gobernó efectivamente todo el mundo occidental bajo ojos idealizados, controlaba cada aspecto de la vida civil. Los párracos dominaban las pequeñas ciudades y comunidades. Los cardenales y papas podían someter a reyes y nobles a su voluntad. En realidad las cosas rara vez funcionaban de esa manera, pero era la doctrina aceptada de la época. Ahora algunos grupos evangélicos quieren recuperar el poder que todo lo abarca. Así que existió en los 1260 bajo la iglesia católica romana, y ahora algunas ramas del protestantismo evangélico quieren volver a esa misma estructura. Se llaman a sí mismos los dominionistas. Su objetivo declarado es tomar el control de la sociedad y el gobierno de Estados Unidos. Está en la mira, quieren una nación bajo Dios, su Dios. Solo cuando esto se logre, creen los seguidores que Jesús regresará en la segunda venida, iniciando el fin de los días y las profecías del libro de Apocalipsis. Es un movimiento denominacional que parece haber nacido entre los evangelistas de la televisión y la radio en la década de 1970. Así que es cuando volvemos a 1979. En esa etapa han formado la mayoría moral, pero esa ola ha estado ocurriendo a través de los años 70. Y es un movimiento denominacional. Citan un pasaje, Génesis 1.28, como justificación. Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sometedla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Se interpreta como un mandato que Dios dio para sus seguidores que controlen todos los aspectos de la vida. Estos nuevos apóstoles predican un mensaje que pone la iglesia por encima del Estado y su interpretación de la tradición cristiana por encima de la ley secular. Y tienen un plan para hacer cumplir todo esto. Así que ellos creen en la unión de iglesia y Estado, pero la iglesia que controla al Estado, porque fue el pueblo de Dios al que se le dio el dominio en la iglesia. Génesis 1.28 Para controlar todo ser viviente que se mueve, desde esta etapa de los peces del mar. Ahora, ¿quién se mueve? El presidente de los Estados Unidos. Las iglesias trabajan para controlar todos los seres vivos. Y es un mandato de Dios y se conoce como dominionismo. Y la palabra tomada, dominio, de Génesis 1.28. El argumento es algo así. La tan esperada segunda venida aún no ha sucedido, ya que los criterios esbozados en la Biblia aún no se han cumplido. Los cristianos no han estado participando en sus comunidades. En su lugar, han sido acurrucados en sus propias iglesias. Y esto ha expuesto los pilares de la sociedad susceptibles a la influencia del diablo. Depende de los creyentes cambiar esto, argumentan, tomando el control de las instituciones claves. Algunos movimientos evangélicos creen que esto es exigido por la profecía. Argumentan que los versículos bíblicos de Isaías 2.2-3 instruyen a sus seguidores a tomar el control. Versículo dice así. Acontecerá en los posteriores días que el monte de la casa del Señor será establecido como la cabeza de los montes, será exaltado sobre las colinas y todas las naciones fluirán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Así que el monte de la casa del Señor se establecerá en la cima de los montes. Montes plural. Argumentan que hay siete de esos montes del Señor. ¿De dónde los sacan los siete montes? Sabemos que hay varios montes. Sabemos que el pueblo de Dios debe tener dominio. Apocalipsis 17.1-18. Lo toman de Apocalipsis 17. Pero en particular se basan en el versículo 9. Y esto es para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes. Así que esta es su explicación de los pasajes del Génesis, Isaías y Apocalipsis. El pasaje profético habla de una mujer malvada, embriagada con la sangre de los santos, que monta a una bestia de siete cabezas y de escuernos, y termina diciendo que esta bestia se volverá contra la mujer destruyéndola. La mayoría de los teólogos ven la referencia 7 como si fuera Roma, famosa por estar construida sobre siete colinas. Pero algunos evangélicos sostienen que esta bestia y sus siete cabezas son montañas, representan la estructura de la sociedad misma. Así que voy a borrar esto. Voy a borrar estas líneas. Sacerdotes, Levitas, Metilones y 144.000. El propósito de esto era recordarles lo que hace la obra para los netineos, de prepararlos para la cosecha. Son estas fuentes externas, no somos nosotros. Así que una fuente como esta es exactamente lo que un netineo necesita entender. Y si lo hacen, se enfrentarán a este asunto del gobierno mundial, que divide dos clases e identificarán la amenaza. Así que van al Génesis. El Génesis le da a Adán, el siervo de Dios, el dominio sobre todo lo que se mueve. Van a Isaías, ven que hay montes, en plural, y que la casa del Señor se establecerá en la cima de esos montes en plural. Luego van a Apocalipsis 17, que habla de estos montes plurales, y dice que estos siete montes son la estructura completa de la sociedad. Así que tienen toda la estructura de la sociedad, siendo controlada por una mujer malvada, que ven como este estado profundo satánico, y que es su trabajo controlar todos estos aspectos de la sociedad, para llevar a cabo el reino de Dios en la tierra. Así que esta es ahora la profecía de las siete montañas, dice el abogado David Burton. Si vas a atravesar el reino de Dios, tienes que tener estos siete montes. Luego hará una lista de lo que son estos siete montes en concreto. Así que estos siete montes, que forman los fundamentos de la sociedad, son, primero la familia, religión, educación, medios de comunicación, entretenimiento, negocios, y gobierno. Esos son los siete montes de acuerdo con ellos, que forman toda la base de una sociedad, y es su mandato bíblico. les ha sido dado por Dios la autoridad para tener dominio sobre cada aspecto de la sociedad. Así que siempre van a volver a este argumento. Lo dirán una y otra vez de estos evangélicos que apoyan a Trump, que están defendiendo la primera enmienda, porque creen en la libertad de todas las religiones. Los musulmanes pueden tener libertad, los judíos pueden tener libertad, pero se les da a un musulmán el mandato de controlar los siete montes. No, si los atrapas aquí, eso demuestra lo que realmente quieren establecer. Un musulmán, para ellos, no se les ha dado el dominio de Dios para controlar los siete montes de la sociedad. Y uno de los líderes de este pensamiento que creó, pienso que fue el primero, en establecer o llamar a este mandato de los siete montes, fue David Barton. Así que vamos a volver a verlo. Vamos a demostrar cómo defiende esto, no solo el papel de un cristiano, sino cómo ve esto como un papel de los Estados Unidos como país. Solo para citar algunas de las cosas que David Barton ha dicho sobre estos montes. Educación. Dice, la reintroducción de la verdad bíblica y los valores centrados en la Biblia es la clave para la renovación y la restauración del fallido sistema educativo de América. Por lo que está fallando, si quieres salvar el sistema educativo, necesitas reintroducir la enseñanza de la Biblia y los valores bíblicos. Gobierno. Debemos ver un cambio en este campo para preservar la herencia cristiana sobre lo que en América fue fundada. El objetivo es poner en marcha líderes políticos justos con los que afectan positivamente todos los aspectos del gobierno. Y lo ha dicho muy bien, considerando la intención. Negocios. Creemos que es la voluntad del Señor hacer próspero a su pueblo y que desea que su iglesia utilice sus riquezas para financiar el trabajo de expansión del reino. En pocas palabras, prosperidad con un propósito. Los evangélicos cristianos blancos en los Estados Unidos siguen siendo un poderoso bloque de votantes, aunque son un grupo en disminución. Pero esta pérdida de prominencia ha sido galvanizante. El pensamiento dominante se está convirtiendo en la corriente principal de este grupo minotario. Y Siete Montes es considerado por muchos como una hoja de ruta para recuperar el control perdido en los Estados Unidos. La idea surgió por primera vez en 1975 cuando Bill Bright, fundador de Campus Crusade, y Lauren Cunningham, fundador de Juventud con una misión, tuvieron lo que ellos describen como una revelación milagrosa. Ambos se les había dado un sueño de Dios, declararon, y su mensaje reveló la necesidad de dominar los Siete Montes, o interesante como ellos lo llaman, las Siete Esferas de Influencia. Desde entonces, la teología ha sido empujada a los círculos políticos a través de eventos mediáticos movimientos juveniles y actividades de campaña. Lo central de su enseñanza es que los miembros deben construir el reino de Dios en la tierra, y eso comienza con la conversión de los Estados Unidos en un estado cristiano. El movimiento se encontró por primera vez con cierta simpatía. ¿Bajo qué presidente? Ronald Reagan. En la Convención Nacional Republicana de 1980, a la que asistieron unos 17.000 cristianos evangélicos, Ronald Reagan declaró, sé que no puedes apoyarme, pero quiero que sepas que te apoyo y lo que estás haciendo. Reagan ganó un triunfo aplastante, principalmente atribuido a una mayoría moral, y su gobierno ha sido llamado desde entonces la estrategia de Dios, desde que los evangélicos fueran nombrados como secretarios del interior, cirujanos general y el departamento de educación. Pero bajo ambas presidencias replicanas de Bush, la influencia evangélica disminuyó. Los líderes del movimiento de los Siete Montes se sintieron traicionados. A pesar de las palabras de aliento durante sus campañas, los presidentes George H. Bush y George W. Bush simplemente no dieron seguimiento a los nombramientos deseados. ¿Por qué? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que nombrar a estos líderes evangélicos a su esfera política, a puestos claves del gobierno. Y Reagan lo hizo, pero la administración de Bush no tanto. El presidente Trump, sin embargo, representa una nueva oportunidad, una oportunidad que ha estado dando. El movimiento de los Siete Montes experimentó un cierto renacimiento en la década del 2000 bajo el evangelista Lance Walnew y el activista político David Barton. Así que hay otro líder clave. Pero este se ha convertido en la corriente principal dentro de ciertas ramas del protestantismo. Walnew es uno de los profetas más vocales de la teología. Es un defensor enérgico de la necesidad de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Pero ahora lo que solo unas pocas tribus remotas del Amazonas de la América del Sur y de las islas del Golfo de Bengala no han sido atendidas, Walnew apoya una interpretación más amplia del pasaje. Lo ve como una instrucción para apoyar su versión del cristianismo en la forma en que se manejan las sociedades. Ve y enseña a todas las naciones. Enseña a las naciones mismas, no solo a los individuos dentro de las naciones. Ve a las naciones, ve al gobierno de esas naciones. Vayan a las sociedades que forman esas naciones y hagan que sigan la ley de Dios o su interpretación de la ley de Dios. Y el presidente Trump es el recipiente para el cambio, para tal cambio. Walnew ha declarado que Trump tiene una unción de Ciro sobre él. Así que está la gente que alguna de las personas que dicen que Trump es el rey Ciro, de hoy en día y que ha sido ungido por Dios y es una figura profética para ellos. Una referencia al antiguo rey persa Ciro, que a pesar de no ser amigo de Israel, derrotó a los babilonios y liberó a esa nación. Ciro fue por tanto bendecido por Dios por hacer su trabajo. En el contexto moderno, la unción de Trump significa que los cristianos evangélicos también pueden poner su religión libre. Para ello, Walnew se dejactó ante su compañero líder evangélico David Burton de que tenía ovejas ninja trabajando con activistas y políticos y miembros del equipo de transición presidencial de Donald Trump. La siguiente sección se llama De ovejas ninja y agentes underground. Así que recuerden que hace unas semanas miramos las citas de la Manahuayi mostrando cómo hablaba de las sociedades secretas. Repasamos tres citas en particular bastante rápido y en todos estos pasajes ella habla de sociedades secretas pero no son tan secretas. Las sociedades secretas que ella dijo que se formarían contra los americanos africanos como el Ku Klux Klan en ese entonces no eran tan secretas. Todo el mundo sabía quién era el Ku Klux Klan sabían quién eran los líderes y a menudo sabían quién eran los participantes individuales. No es tan secreto. No solo sabes que el Ku Klux Klan existe porque ves a algunas personas dándose la mano de una manera extraña. Se anuncian a sí mismos. En otra cita habla de una sociedad secreta y se trata de los impuestos que tenían que pagar. El hecho de que bebían mucho y juraban no hablaban de manera cristiana él tendría que pagar impuestos a esta sociedad y estas sociedades secretas no estaban tan escondidas así que cuando hablan de sociedades secretas no son tan secretas. De hecho se anuncian a sí mismas pero aún sabemos que hay sociedades hay confederaciones que se unen en el fin del mundo. y quiero sugerir en oposición a la idea de Walter Bates de este estado satánico profundo que se alinea con esta llamada amenaza que cuando vemos esta confederación esto en realidad es lo que deberíamos buscar y se están anunciando a sí mismos. Wall New afirma que Satanás controla el mundo académico el entretenimiento la política y los negocios así que dice que hay un estado profundo y está controlado directamente por Satanás nuestros verdaderos enemigos son los que están dando forma a las leyes dando forma a los medios y dando forma a la próxima generación estado profundo satánico el enemigo para convertirlos está promoviendo lo que llama los siete montes underground una afiliación de productores medios de comunicación directores de los medios de comunicación abogados ley y políticos economistas así que estas son personas en lo alto de sus propias esferas a las que se refiere como ovejas ninjas y agentes subterráneos deberíamos movernos a la cima de estas montañas así que aquí abajo podrías tener alguien en la educación que está aquí abajo pero ellos creen en el dominionismo y necesitas moverlos a la cima de esta montaña para que el protestantismo o la iglesia controlen toda esa montaña de la educación los cristianos están llamados a acercarse a las puertas del infierno esto es citándolo directamente por eso se presentan en el gobierno deberían aparecer en el periodismo así que estas ovejas ninjas protestantes dominionistas algunas están más abajo necesitan subir de rango en todas estas diferentes montañas y lo estoy citando estoy trabajando con creyentes a los que llamo ovejas ninjas que son creyentes de verdad pero que también tienen que mantener la discreción con su perfil público así que no se pueden anunciar demasiado ampliamente lo que queremos hacer es reinstalar una cultura que honra a Dios y que revive una moralidad esencial para la supervivencia de América como nación de influencia cristiana recuerden la separación de la iglesia de estado no significa una separación influyente así que la clandestinidad citándolo es donde nos reunimos y básicamente hemos movilizado a los creyentes de todo el país para interceder orar estar informados y luego aparecer en los puntos decisivos de la cultura donde puede haber una presencia detrás de lo que es la misión de Trump así que es bastante emocionante así que tienes dos versiones diferentes sobre cómo es una sociedad secreta yo digo que esta es la verdadera versión de cómo se ven estas confederaciones si ves a la gente detrás de la escena pero aún puedes identificarte y aún puedes saber quiénes son y qué están haciendo Barton aprovechó los siete montes como el resultado lógico de su controvertida pero incorrecta creencia de que los padres fundadores de Estados Unidos eran todos cristianos nacidos de nuevo entonces qué va a hacer para llegar a esta idea de los Estados Unidos y los siete montes lo que va a hacer es volver a esta historia que discutimos aquí va a volver a 1798 y qué tiene que hacer qué es lo que siempre tienen que hacer tienen que volver a este método de enseñanza de la parábola y qué tienen que hacer con lo literal porque las teorías de conspiración son una amenaza para la enseñanza de las parábolas para formar una teoría conspirativa hay que destruir lo literal y si tú destruyes lo literal nadie podrá ser literal y hacer una aplicación espiritual así que aquí abajo al principio de los padres fundadores eran todos fuertes protestantes que creían en la unión de la iglesia del estado cuál va a ser su aplicación espiritual de todo eso la aplicación espiritual de eso será ir de literal a literal creían en la iglesia del estado así que aquí abajo los Estados Unidos deberían ser una unión iglesia del estado tienen que desmontarlo literal y a quién tienen que atacar particularmente a quién tienen que derribar a Thomas Jefferson discutimos esta historia como John Adams y su administración su conexión con esa rama conservadora del protestantismo como no se oponía a las uniones iglesias de estado realmente creían casi esencialmente en un sistema de monarquía incluso Alexander Hamilton pero Thomas Jefferson no era protestante fuerte todo historiador legítimo puede ver que no era un hombre muy religioso era más bien un deísta así que lo que tienen que hacer para justificar esto es volver y reescribir la historia alrededor de Thomas Jefferson y en el grupo de media broadcast se publicará más tarde un artículo que discute con esto en bastante detalle creo que en realidad lo tengo aquí escribió un libro llamado las mentiras de Jefferson y este es David Burton el hombre uno de los hombres que está detrás de la teoría de los siete montes él va a tratar de destruir lo literal por lo que escribió un controvertido libro llamado las mentiras de Jefferson que supuestamente cuenta la historia real detrás del tercer presidente de nuestra nación según Burton Thomas Jefferson fue durante la mayor parte de su vida un cristiano ortodoxo que mezcló libremente la iglesia y el estado y nunca apoyó seriamente un muro entre ambos la audacia de la afirmación fue aparentemente la perdición de Burton aunque Burton ha sido durante mucho tiempo una espina en el lado de los estonienses unidos americanos unidos por la separación de la iglesia y del estado su caída vino de una fuente improbable eruditos cristianos conservadores que se cansaron de su abuso de la historia así que se metió en problemas porque incluso otros eruditos protestantes conservadores ya no podían negar hasta qué punto abusaba de la historia que rodeaba Thomas Jefferson este artículo se publicará más tarde habla de habla de Warren de Michael Coulter profesores de Grove City College de Peninsilvania y cómo publicaron una refutación desde el libro de Burton pero como dijo uno de estos hombres este es Garrett Epps es un periodista de Atlantix él dijo durante al menos de los últimos 20 años Burton ha sido un incansable productor de libros y panfletos diseñados para demostrar que América fue fundada por los cristianos y debe ser gobernada por los cristianos y que la separación de la iglesia y el estado es un mito y que el cristianismo protestante debe ser parte del gobierno en ese tiempo ha llegado a ocupar una posición de influencia dentro del partido republicano su éxito es terrible primero porque no es un historiador de ningún tipo se anuncia como un historiador pero no tiene las calificaciones de un historiador y segundo porque incluso para los estándares de la derecha de hoy en día es obviamente un loco pero hay gente que lo escucha y es parte de ese movimiento que se ha convertido en la corriente principal basada en teorías locas en 1996 América United descubrió que Burton ha publicado una hoja informativa admitiendo que casi una docena de citas que habría atribuido de los padres fundadores en el libro El mito de la separación El mito de la separación de la iglesia de Estado que es otro libro que él escribió no pudo ser confirmado Burton tuvo que sacar del libro de las estanterías y añadió más material y lo reditó bajo el nombre de intención original sorprendentemente nada de esto frenó a Burton de hecho él y su organización de constructores de muros comenzaron un rápido ascenso entre la derecha religiosa Burton comenzó a aparecer en conferencias nacionales donde presentaba su versión de la historia en forma de corta y pega a un público adorable a lo largo del camino se alineó con personas como Pat Robertson el fundador de Focus on the Family James y el ex gobernador de Arkansas Mike y el ex presidente de la cámara representante de los Estados Unidos New Gingrich y otros líderes de la derecha religiosa y política ellos alabaron a Burton como un historiador cristiano de primer orden la revista Time en 2005 nombró a Burton uno de los evangélicos más influyentes de la nación pronto fue elegido como vicepresidente del partido republicano en Texas en 2010 el alcance de Burton se amplió aún más después de que fue adoptado por Greenback y se le dio tiempo de emisión en el canal de Fox News así que este es el hombre que durante décadas lo que realmente comenzó en los años 70 usando Génesis Isaías Apocalipsis 17 llegó a este mandato de los siete montes para controlar toda la sociedad a través del protestantismo conservador entonces vemos que para hacer eso David Burton les ha dado las herramientas para hacerlo desafiando la historia literal de la fundación de América particularmente Thomas Jefferson tiene que destruir a Thomas Jefferson como cualquiera que creyera en la separación de la iglesia del estado y hacer que sea este fuerte protestante que combinó ambos en su administración luego han formado a través de este movimiento de denominación lo que Wallhouse se refiere como sus ovejas ninjas la separación de la iglesia del estado está consagrada en la constitución de los estados unidos aunque esta siempre ha sido un intenso campo de disputa tienen como objetivo evitar que se repitan las crisis de las que muchos huyeron durante la fundación de los estados unidos de que estaban huyendo estaban huyendo de los 1260 años de persecución papal combinaciones de iglesias individuales y estados que oprimían otras creencias la propia constitución específica que nunca exigirá ninguna prueba religiosa como requisito para cualquier cargo fideicomiso público en los estados unidos así que no se requerirá ninguna prueba religiosa como cualificación para ningún cargo y leeremos como han deformado eso ellos la primera enmienda dice el congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de una religión o que prohíba el libre ejercicio de la misma siete montes y los evangélicos dominionistas no ven esto como un problema los estados unidos es un país cristiano fundado por cristianos argumentan por lo que la constitución debe ser interpretada a través de una lente cristiana una perspectiva cristiana el lema del país es después de todo en Dios confiamos no se convirtió en ese lema hasta 1956 nos dimos cuenta que solo necesitan un 3% o 5% de un liderazgo que opera en la cima de esa montaña cultural para cambiar la visión de la cultura sobre un tema así que no necesitan una gran multitud la página promocional de la próxima cumbre internacional de formadores de la cultura de los siete montes declara bajo Trump han estado recibiendo más que eso su vicepresidente Michael Pence es un evangélico declarado el antiguo locutor de radio conservador ha sido incluso declarado un hombre de pacto poniéndolo del lado de personas como Moisés Jacob y Noé por su aparente obediencia a Dios en una arena política corrupta y pecaminosa el nuevo fiscal general de Trump Matthew Whitaker ya no Bill Barr lo reemplazó pero era fiscal general una vez propuso prohibir que las personas no religiosas fueran nombradas para el poder judicial también dijo que los jueces necesitaban una visión bíblica de la justicia y citándolo lo que sé es que mientras tengan esa visión del mundo serán un buen juez y si tienen una visión del mundo secular que esto es todo lo que tenemos aquí en tierra entonces podría estar muy preocupado por cómo juzgan así que Matthew Whitaker que Trump designó como fiscal general de los Estados Unidos dice que nadie tiene derecho a ser juez a ser designado para el poder judicial en los Estados Unidos nadie debe ser que no sea un cristiano protestante porque lo contrario ¿cómo van a entender una visión bíblica de la justicia? luego pasarán por la gente que Trump ha designado pero quiero hacerlo de otra manera pero los feligreses progresistas de Estados Unidos están cada vez más irritados por el carácter descarado de Trump su enfoque decisivo de la raza inmigración y las mujeres han empezado a retroceder volviendo a esta división dentro del protestantismo nunca han estado completamente unidos entre los que levantan la voz en oposición está el obispo anglicano Michael Curry que ofició la boda del príncipe Henry y Meghan está impulsando un manifiesto reclamando a Jesús y advirtiendo de una peligrosa crisis de la edad moral y político en los más altos niveles de nuestro gobierno y nuestras iglesias el manifiesto rechaza el nacionalismo blanco llama a la explotación política al fanatismo racial y denuncia la misoguínea y la mala conducta sexual defiende a los inmigrantes y refugiados y aboga por un enfoque renovado en los pobres citándolo los representantes de la cristiandad están comprando en agendas políticas que muy a menudo no reflejan las enseñanzas de Jesús pero la derecha religiosa está mostrando pocos signos de ser movida y Trump está dispuesto a mantenerlos de su lado las elecciones le advirtió citando a Donald Trump fueron un referéndum sobre su religión es un referéndum sobre la libertad de expresión y la primera enmienda vamos a proteger el cristianismo declaró Trump puedo decir eso no tengo que ser políticamente correcto y esto es lo que ha comenzado con la presidencia de Donald Trump luchó a través de los siguientes presidentes sucesivos y luego encontraron a su hombre su ungido Donald Trump y quiero que miremos ¿cuánto tiempo tenemos? 10 10 minutos vale así que 10 minutos solo quiero tocar rápidamente algunas de las personas que están algunas de las personas que están detrás de esta teología de los siete montes líderes religiosos líderes religiosos pero también quiero que pensemos en los líderes políticos hablamos de David Barton hablamos de Laine hay otros hemos hablado extensamente sobre Paula White ella ha sido consejera espiritual desde antes desde antes de que desde antes de que Donald Trump fuera presidente y ella es una evangelista de la prosperidad orador dominionista hace un par de semanas cuando realmente había una crisis en América la crisis del racismo sistémico combinado con la crisis del coronavirus le habló a Trump y a muchos evangélicos ella le habló a Trump y a muchos evangélicos interpretaron sus palabras como proféticas palabras proféticas de Paula White al presidente Donald Trump esto fue el 10 de mayo del 2020 esto podría haber sido antes al menos en la época del coronavirus oró por el presidente Trump y la primera dama y el vicepresidente y la segunda dama así que Donald Trump Mike Pence y sus esposas luego ella oró sobre la administración pero está hablando directamente sobre el presidente y el vicepresidente ella declara Salmo 98 89 versículo 21 que tu mano establezca al presidente Trump y que tu brazo lo fortalezca yo declaro el Salmo 98 1 que tu mano derecha y tu brazo santo le darán la victoria la victoria de Trump declaramos la victoria en el nombre de Jesús Isaías 58 dice guíanlo continuamente Salmo 78 lo guiarás por la destreza de tu mano Salmo 43 envía tu luz y tu verdad y déjalo dirigir su casa a su administración en el nombre de Jesús Isaías 58 dice ahora señor oramos por tus misericordias porque son nuevas cada mañana declaro nuevas misericordias para los trabajadores en los hospitales nuevas misericordias para los doctores y enfermeras directores ejecutivos empleadores para el presidente y el vicepresidente y ella pasa por todo esto por el capítulo 43 de Isaías pido al señor que haga algo nuevo en nuestra nación dando aguas en el desierto y arroyos en el desierto Malaquías 4.2 dice Jesús levántate sobre la nación con la sanación en tus alas y luego la palabra profética presidente una última palabra como David que David tenido la victoria tras la victoria tras la victoria se enfrentarían a su mayor batalla se llama Ziklag y se llevarían a sus esposas y hijos y la ciudad sería quemada y lloró y lloró y comenzó a orar a Dios y Dios le dio una palabra a través del ayuno y la oración creo que esta es la palabra para ti y para esta nación el señor le habló y le dijo perseguidlos e id tras ello y lo recobraréis todo sin falta señor la palabra del señor creo que para esta nación y para esta administración es tú Donald Trump lo vas a recuperar todo ella es una destacada oradora dominionista que ha estado detrás de Donald Trump desde el mismo principio podríamos decir Donald Trump responde bueno bueno muchas gracias Paula increíble Paula gracias y entonces otras personas responden pero se ven como su palabra profética Donald Trump y ella ha dirigido todo a través de su administración Ralph Dollinger Drollinger perdón mientras estoy aquí pondré también Kenneth Copeland pero hay muchos y quiero pasar a la gente de su administración así que lo tocaré rápidamente podría entrar en Ralph Dollinger en otro momento porque es muy interesante lo que él hace él es el que dijo que una separación institucional de la iglesia y el estado no significa una separación influyente así que la iglesia controlando la iglesia como una de las montañas no son las mismas instituciones pero están influyendo en el gobierno hay una influencia protestante en todo lo que hace el gobierno en este artículo donde dice que es por ministerios del Capitolio es directamente un ministerio que fue creado en 1996 para administrar y convertir a los que se levantan en el área política si pudiera ir a esto y nombrar a los patrocinadores de los ministerios del Capitolio su artículo patrocinadores patrocinadores de estudios bíblicos vicepresidente Mike Pence Ben Carson Betsy DeVos Sony Perdue Rick Perry Mike Pompeo Tom Price Scott Pruitt Jeff Session Bill Cassidy Steve Dines Johnny Earth James Lackford y así sucesivamente estos son los patrocinadores detrás de lo que Ralph Drollinger está enseñando y sabemos que está enseñando sobre la separación de la iglesia y Estado recientemente argumentó que el coronavirus fue causado que el coronavirus fue causado por el pecado moral de los Estados Unidos y es el juicio de Dios por la inmoralidad de América dice estos individuos que tienen una proclividad hacia el lesbianismo y la homosexualidad y la religión del medio ambiente se han infiltrado en el gobierno de los Estados Unidos y se han infiltrado en los altos cargos del gobierno de los Estados Unidos el sistema educativo y también en los medios de comunicación la industria del detenimiento y son en gran medida responsables de la ira consecuente de Dios sobre nuestra nación entonces son estos actores satánicos los responsables del coronavirus porque es el juicio de Dios y como era de esperar es el trabajo de las iglesias protestantes para recuperar eso Kenneth Copeland en una entrada del blog escribió ¿cómo orar por los siete montes de influencia en América? si buscas una forma efectiva y estratégica de orar por los Estados Unidos aprende a orar por los siete montes de influencia de América ese era solo el título de una de sus entradas del blog dijo Kenneth Copeland que la pandemia del COVID-19 ha terminado o terminará pronto dijo en un momento dado que Dios le dijo que pronto terminaría ya que las oraciones de los cristianos lo habían abrumado y que la pandemia fue traída a América por las muestras de odio hacia el presidente Donald Trump por los críticos que habían interferido con la protección divina de Dios así que los que critican a Donald Trump son responsables del coronavirus porque cuando critican a Donald Trump Dios ya no puede tener su protección divina sobre los Estados Unidos ahora pasaré rápidamente a la escena política ya hemos hablado un poco de él y se podría decir mucho de él Mike Pence se le considera uno de los más peligrosos más radicales de los protestantes dentro del gobierno de los Estados Unidos pero me moveré sobre él rápidamente hay un par de otros ya lo discutimos antes Matthew Whitaker fue el fiscal general de los Estados Unidos antes de Bill Barr entonces tenías a Jeff Session Matthew y Bill Barr el nuevo fiscal general de Trump Matthew una vez propuso prohibir que personas no religiosas sean nombradas al poder judicial leímos esa cita entonces tienes a Ted Cruz su padre en realidad es uno de los predicadores dominionistas su padre es pastor y su padre enseña el mandato de los Siete Montes por lo que tiene las posiciones políticas de extrema derecha de Ted Cruz y su posición en la iglesia del estado por supuesto apoya a Donald Trump Scott Pruitt este es interesante estas son las personas que Donald Trump está designado para áreas clave dentro de estos montes por así decirlo Scott Pruitt tuvo que dimitir en desgracia porque se demostró que tenía discreciones financieras en su papel pero Donald Trump lo había nombrado ministro de la agencia de protección del medio ambiente así que lo nombró ministro del medio ambiente pero si crees en el mandato de los Siete Montes parte de eso la razón por la que no pueden aceptar el cambio climático es que creen que nosotros los humanos tenemos el dominio sobre la tierra así que si hacemos algo y esto lo causa la extinción de una especie o daña al medio ambiente ¿a quién le importa? no importa esto es nuestro recurso pertenece a un ser humano y él dijo por cierto era un antiguo administrador del seminario teológico bautista del sur por lo que ya conoce la conexión de los bautistas del sur dijo la conmovisión bíblica dijo que los americanos que quieren normas ambientales más estrictas están contradiciendo la biblia la conmovisión bíblica con respecto a estos temas es que tenemos la responsabilidad de administrar y cultivar cosechar los recursos naturales con los que hemos sido bendecidos para bendecir verdaderamente a nuestros semejantes Dios quiere que los humanos usen gas natural y petróleo no que los mantengan en el suelo así que toda su perspectiva sobre el medio ambiente se enmarca en lo que cree bíblicamente esos recursos naturales ese gas natural está ahí para nosotros para lo que para que lo use el ser humano y es visto como un ataque a lo que Dios nos dio incluso para sugerir o para traer fuentes naturales de energía interesante Ben Carson no importa ya no importa si eres bautista metodista presbiteriano o adventista no importa Ben Carson dijo los Estados Unidos no deben esconderse detrás de la correlación política los americanos deben estar orgullosos de lo que somos no podemos renunciar a nuestros valores y principios por el bien de la corrección política en una reunión de gabinete de diciembre el señor Trump le pidió al señor Carson que hiciera una oración agradeciendo a Dios por el proyecto de ley de recorte de impuestos recientemente aprobado el señor Trump también le dio un golpe a la prensa y dijo creo que tú necesitas la oración más que yo hablando con el señor Carson añadió tal vez una buena oración serán honestos Ben el señor Carson respondió agradeciendo al Todopoderoso por un presidente valiente durante la oración Carson agradecido a Dios por el presidente Donald Trump añadiendo que aprecia a los asesores de Trump que nos ayudan a todos a reconocer como nación que la separación de la iglesia y Estado significa que la iglesia no domina al Estado y significa que el Estado no domina a la iglesia esa parte no es tan mala pero Carson siguió con esto no significa que no puedan trabajar juntos para promover los principios divinos él está diciendo lo mismo el último Bill Barr ¿por qué Bill Barr está tan a la defensiva de Donald Trump? es porque es un dios dominionista también hizo un famoso discurso hace un par de décadas en la escuela de derecho de Notre Dame en la cual él culpó a los secularistas por el caos moral y el inmenso sufrimiento de naufragio y miseria ha quedado claro que ningún entendimiento de William Barr puede ser completo sin tener en cuenta sus puntos de vista sobre el papel de la religión en la sociedad los grandes malhechores en su discurso son no creyentes que aparentemente están en las calles saqueando todo lo que es bueno y sagrado las soluciones a los males de la sociedad declaró el señor Barr provienen de la fe las normas morales judio cristianas son las últimas reglas utilitarias para la conducta humana la religión ayuda a enmarcar la cultura moral dentro de la sociedad que inculca y refuerza la disciplina moral añadió el hecho es que no ha surgido ningún credo secular capaz de desempeñar el papel de la religión ¿qué necesita América? religión la presidencia del señor Trump no fue la causa de este movimiento antidemocrático en la política americana fue la consecuencia es el instrumento elegido no de Dios sino de los nacionalistas cristianos de hoy en día vale de verdad los dos últimos pondré sus nombres Betsy DeVos ¿de qué la puso Donald Trump a cargo? educación Betsy DeVos nunca antes tuvo un papel estructural adecuado en la educación la llevaron desde muy abajo de esa montaña de abajo de ese monte sin ninguna cualificación alguna y él la puso en la cima de la misma ella es una fuerte dominionista ahora tenemos a Jeff Session cuando Donald Trump encerraba a los niños en las jaulas de la frontera en México ¿cómo lo defendió Jeff Session? se puso de pie en el frente y abrió una biblia con la epístola de Pablo a los romanos y él citó a los romanos para justificar la separación de los hijos de sus padres Sarah Jucabee Sanders la secretaria de prensa de la Casa Blanca siguió con el recordatorio de que era muy bíblico hacer cumplir la ley solo una palabra sobre Betsy DeVos en 2001 hizo una entrevista para The Gathering un grupo que está enfocado en el envase de la fe cristiana a través de la filantropía ella y su esposo Betsy DeVos respondió no hay suficientes dólares filantrópicos en América para financiar lo que actualmente se necesita en educación nuestro deseo es confrontar la cultura de manera que continúa avanzando en el reino de Dios y su marido dice al observar muchas comunidades en nuestro país la iglesia ha sido desplazada por la escuela pública como centro de actividad y esperamos que cada vez más iglesias sean más activas y se comprometan con la educación ha sido una de las principales defensoras del enfoque familiar y su fundador líder James Dobson Dobson sugirió que los padres de algunos estados saquen a sus hijos de las escuelas públicas llamando al plan de estudios ateo e inmoral argumentando que los maestros cristianos también deberían dejar las escuelas públicas no podrían estar en una organización que apoye a ese tipo de tonterías anticristianas Dobson también ha distribuido un conjunto de lecciones de historia afirmando que separar el cristianismo del gobierno es virtualmente imposible y resultaría en un daño impensable para la nación y su gente a lo largo de todo su mandato que sigue en curso como ministro de educación se ha demostrado que favorece a las escuelas cristianas y alienta al protestantismo a desempeñar un papel en la enseñanza de la biblia y la oración en las escuelas públicas de América así que esto solo es una breve ojeada son solo algunas de esas ovejas ninjas como los llamaría One New que han hecho que América vuelva a esto como decía el artículo de Advertiser el periodo de tiempo de los 1260 años de una unión de iglesia y estado y esta es la sociedad secreta si quieres llamarla así que ha estado trabajando en el fondo y comenzó alrededor de los años 70 a mediados de los 70 participó en toda esa mayoría moral y tuvieron su primer victoria con Ronald Reagan al igual que Jerry Farwell todo era parte del único movimiento y se ha calmado un poco ha vuelto a estar bajo el mandato de Donald Trump y podemos ver que en el lamentismo ya sea Ben Carson o Walter Bates está en el lado equivocado de este tema Walter Bates ha estado enseñando esta amenaza durante tanto tiempo que cuando se puede ver esta amenaza no puede dar una explicación clara de Donald Trump no puede explicar la actitud de Donald Trump hacia el globalismo porque nunca ha visto que esto es la amenaza del fin del mundo que nos llevará a la ley dominical así como el toro de Apis se sentían especiales esos fariseos se sentían especiales y nunca habrían dicho que tenían algo en común con las naciones paganas que los rodeaban se veían a sí mismos como separadores y especiales los argentistas también hacen lo mismo pensamos que somos separados y especiales pero el pensamiento la metodología las conclusiones a las que hemos llegado a través de Walter Bates a través de esas ramas conspirativas conservadoras es exactamente la misma visión del mundo que tenían los protestantes y de la que estábamos destinados a salir es nuestra idolatría y estamos siendo llamados por este movimiento a salir de esa idolatría cualquiera que no salga de esa idolatría al igual que la nación judía hasta el año 70 caerán nuestra única esperanza está en la enseñanza de las parábolas si te arrodías conmigo cerraremos en oración querido Padre en el cielo gracias por nuestras bendiciones Señor podemos ver lo que está pasando en los Estados Unidos podemos ver como estos protestantes llamados la mayoría moral han hecho su trabajo Señor sabemos que hay un proceso por el cual ese cuerno republicano se rompe que la constitución y las restricciones no caen de una sola vez ruego Señor que veamos ese muro que se desmorona entre la iglesia y el estado que nos demos cuenta de la época en la que estamos viviendo no habrá otra generación habrá muy pocos años a partir de ahora entre donde estamos y donde ese muro finalmente sea disuelto Señor podemos ver lo que ya se está haciendo en los Estados Unidos y en todo el mundo al dividir dos grupos se vuelve complejo vemos que impacta en la forma en que la gente ve el medio ambiente en la forma en que la gente ve las vacunas en la forma en que la gente ve la inmigración los derechos sexistas y el LGTB y todos esos otros temas debido a la aplicación de la llamada moral cristiana Señor esto es como el antiguo Israel tenía una visión pagana de su Dios nosotros tenemos una visión protestante de su carácter y estamos tan equivocados Señor te pido Señor que nos ayudes a corregir este punto de vista a ver tu carácter como realmente es que podamos justificarte ante el mundo que no tomemos parte en su pecado pero lo llamemos fuera de eso cualquiera que sea parte cualquiera que sea la parte de nuestra visión del mundo que esté mal cualquiera que sea la parte de nuestra visión de tu carácter que esté mal podamos estar dispuestos de dejarla atrás que estemos dispuestos a devolver las iglesias protestantes que es donde pertenece y llamalo idolatría oro esto en el nombre de Jesús amén